Tengo una pata rota La otra sin usar Tengo los trazos huecos de tanto trabajar No importa vos quererme Yo soy un tipo muy normal Muy normal La realidad es otra Solo te quiero chamullar Chamullar No seas cruel, es la verdad final Solo te pido una oportunidad Soy croto y visto muy informal Solo te pido una oportunidad No importa vos quererme Yo soy un tipo muy normal Muy normal Muy normal La realidad es otra Solo te quiero chamullar Chamullar No seas cruel, es la verdad final No seas cruel, es la verdad final Solo te pido una oportunidad Soy croto y visto muy informal Solo te pido una oportunidad No seas cruel, es la realidad final киlor ¡Suscríbete! No seas cruel, es la verdad final Solo te pido una oportunidad Soy croto y visto, muy informal Solo te pido una oportunidad Una oportunidad Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no